Un cordial saludo a los antiguos amigos y amigas de Aclarando Concepto, tanto en Facebook como en YouTube y a los nuevos que crecen día a día. Si bien es cierto que el deber del periodismo es informar, debe hacerse en su justa dimensión. Antes, con la campaña Me Uno por la Paz, se minimizaba la violencia. Se informaba, pero no se utilizaban grandes reportajes. Las fotos de los mareros no se publicaban, basadas en la premisa de que un delincuente común se avergüenza con una foto delictiva. Un marero, por el contrario, obtiene fama adicional y sube por ello en jerarquía dentro de su clica. Antes se hablaba de vender la imagen del país. Incluso, hoy se está tratando de que nadie la quiera. En todo caso, ¿cómo es que se cambió tan rápidamente de actuación? ¿Por qué? Esto es una tarea pendiente del Ejecutivo, dialogar con los medios. Queda pendiente también el arreglo con los Estados Unidos, que acaso no somos amigos. Para que no sigan enviando convictos con antecedentes penales, a veces sin juzgarlos, incluso con penas de cumplimiento acelerado. Esto es, sin cumplir con la pena inicialmente impuesta. Y buscar la legislación que permita que terminen de cumplirse acá en lugar de permanecer libres. Esto no se trata de querer juzgar acá a los delincuentes o presuntos delincuentes cuando se podía juzgarlos en los Estados Unidos. Sino de juzgar a aquellos que el sistema judicial estadounidense rechaza y simplemente luego deporta. Algo ya se ha hecho, pero hay que continuar trabajando en ello. El cese de la represión, aunque algunos lo critiquen, es también un triunfo del actual gobierno. Represión no es endurecer las leyes, ya que a veces esto se justifica, sino aplicar castigos que las leyes no contemplan, o exigir penas que la ley no determina, o culpar a inocentes o encarcelarlos sin motivo. Durante las leyes anteriores, mano dura y supermano dura se hicieron numerosas capturas, pero casi todos eran luego sobreseguidos. Solo fue esfuerzo en vano. Después se habló de la ligereza de los jueces. Pero ¿cómo se puede condenar a un detenido por el simple hecho de estar tatuado, o porque tiene cara de delincuente y quién es el que determina eso? ¿O porque se presume que delinquiera? Hoy tenemos hasta divinos en eso. ¿O cómo se puede confundir terrorismo con una manifestación política sin mayor trascendencia, como en su momento, hace unos años se exageró con el caso de Sushitoto? La delincuencia tiene que combatirse capturando a los verdaderos culpables, aplicándole la ley en su justa medida, realizando una actividad eficiente de información e investigación, apoyado no solo en testimonios, sino también con pruebas científicas sin aplicar la ley en su justa dimensión. Pero también tiene que prevenirse el delito, educando no solo a los menores infractores, sino a los menores antes de ser infractores, comentando la unión familiar, la paternidad responsable, la solidaridad entre salvadoreños que brilla cada vez más por su ausencia. El concepto de que la pobreza genera la delincuencia yo no lo comparto en absoluto. Es una perspectiva colonial, racista y clasista que debe erradicarse. Desde esa perspectiva, los pobres tenderán a ser delincuentes y los ricos no, cuando esto es totalmente falso. La causa general es esa cultura del abandono, del egoísmo y de la falta de solidaridad humana de toda la sociedad salvadoreña. El salvadoreño malo roba y luego mata, o realiza el proceso inverso, aunque a veces solo mata por matar. Tal vez el pobre mata más, porque rico generalmente manda matar. No existe el temor a la sociedad, ni a los padres, ni a la familia, ni a la policía, ni a las leyes, pero tampoco existe el temor a Dios. A muchos se les dice que por fe ya están perdonados y que no importa sus pecados pasados, presentes y futuros. A otros todavía peor, les vale eso, porque no creen en Dios. ¿Religión en las escuelas? ¿Para qué? Se necesita moral, ética y principios comunes a todas las religiones. En cuanto a las estadísticas, es conveniente aclarar que existe una coyuntura especial donde la delincuencia y el crimen organizado se han ido desplazando al norte. Antes la violencia estaba concentrada en Colombia, Venezuela y en los países vecinos. El Salvador, aún sin estar en la zona geográfica del delito, se le señalaba en el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores como el país más violento de todas las Américas. Con el desplazamiento de la violencia al norte, México, Honduras y Guatemala han multiplicado muchas veces su delincuencia, siendo Ciudad Juárez en el próximo pasado en México la ciudad más violenta del mundo. Hoy esa categoría la está ocupando las ciudades principales de Honduras. Sin embargo, en nuestro país, incluso antes de la tregua entre pandillas, la delincuencia se mantuvo alta pero estable y el aumento delincuencial que se generó en el Triángulo Norte no alteró sustancialmente las cifras. Diferente al resto de países de la zona, México, Guatemala, Honduras y Belice, donde la delincuencia se disparó. Mantener las cifras en el próximo pasado, tan solo con pequeñas alzas, cuando las condiciones empeoraron puede considerarse encomiable. No aplaudible, pero sí aceptable. Por otro lado, cuando las informaciones periodísticas han convencido al pueblo de la caótica situación delincuencial, no es totalmente cierto. La delincuencia sigue siendo alta, pero los índices delincuenciales eran sustancialmente mucho más altos en la década de los 90, sobre todo en 1994. Una vez se terminó el conflicto armado. Lástima que no se tenga memoria histórica y que las cifras tabuladas de esas fechas se han perdido convenientemente en los organismos de control. Pero ahí están los archivos de las noticias correspondientes en los medios, las cuales se encuentran reguardadas y son de uso público en los diarios nacionales y en la Biblioteca Nacional y que yo dispongo también en mis archivos personales. En 1994, el número de homicidios era de 25 diarios y las muertes antes de la tregua oscilaban entre 13 y 14. Ahora con la tregua en el 2012, desde marzo en adelante, oscila entre 5 y 6 y ahora en el 2013, avisa que ha subido un poco, o sea, hasta entre 6 y 7. Y los medios están haciendo una gran bulla por eso. Hay que reconocer, y eso es importante recalcar, que los medios tienen todavía suficiente fuerza mediática para modular la opinión ciudadana, sobre todo con esa repetición constante, masiva y negativa formando paradigmas. Además, ¿qué acaso no recuerdan los problemas durante los gobiernos anteriores, cuando nos consideraban el país más violento de América, o se cree que la violencia empezó hace tres años? No se acuerdan de numerosos toques de quede en el centro de San Salvador, en el casco urbano de la ciudad, no solo en las zonas periféricas, dictado muchas veces por las maras, con el acatamiento generalizado de la ciudadanía honrada. No se recuerdan los cuerpos desmembrados que aparecían en bolsas negras, cabezas por un lado y cuerpos descabezados por el otro, etcétera, 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 etcétera. Para terminar este tema, un mensaje final. Aunque el gobierno trabaje eficientemente, no es suficiente para salir adelante. Tanto el gobierno, como la oposición, y también la sociedad civil, deben fomentar un proceso mutuo de luchar y trabajar juntos en áreas del bien común, donde la crítica constructiva, por un lado, y la autocrítica, por el otro, deberían ser las únicas válidas. Solo haciéndonos solidarios y veraces, nos situamos en ese plano común en el cual permanecemos vinculados unos a otros, aunque seamos adversarios. Todos, y en especial los que estamos en una posición privilegiada, tenemos que vivir la vida desviviéndonos por la verdad y el conocimiento, por la libertad, la tolerancia y la solidaridad indispensables en este tiempo. Estamos mal, porque no hay ni habido ni el más mínimo entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que hasta se pelea al interior de todos los partidos políticos. La lucha política debe realizarse únicamente en situaciones preelectorales. Una vez las elecciones se terminan, todos, gobierno, empresa privada, partidos políticos, medios publicitarios, iglesias y sociedad civil, debemos marchar de la mano y trabajar conjuntamente. El político, ¿para qué pelea si lo que quiera hacer una obra no va a ganar más que trabajo porque el dinero incorrecto se supone no debe obtener? Sigamos adelante todos juntos como verdaderos hermanos salvadoreños todos y que el Dios único, el Dios de todo, todos y todas nos ilumine y proteja. Amén.